El centro de reuniones más importante de la ciudad de Camagüey, lugar que atesora los más destacados momentos de esta urbe y espacio de preservación de la memoria histórica local y nacional. La Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte Loinás arriba a sus 24 años con una imagen renovada tras la culminación de la primera etapa de un largo proceso de reparaciones. Obras constructivas que tuvieron principalmente realizadas en el cambio de la red exoterrada eléctrica de la plaza que estaba dañada por el paso del tiempo, por la humedad. También se trabajó en la reparación y restauración de los frisos o relieves históricos. Se pintaron todos los salones, se le dieron limpieza a todas las aimanitas y todo el mármol que tiene la institución y también se estuvo trabajando en el cambio de la jardinería, tanto en áreas interiores como en áreas exteriores. Hasta el monumento al mayor llegó el primer secretario del partido en Camagüey, Ariel Santana Santi Esteban, donde conoció acerca de las labores de restauración efectuadas. Posteriormente tuvo lugar el acto donde además de reconocer a los protagonistas de dicho proceso, se evocó la historia del lugar íntimamente ligado al líder histórico de la revolución. Lo más importante que aquí ha pasado ha sido lo acontecido y cercano a la figura del comandante en jefe. Primero aquel memorable discurso del año 1989, o sea toda esa idea de desarrollo, de perspectiva, iba completando lo que le pidió Fidel precisamente a los camagüeyanos, que fuera Camagüey un ejemplo en la construcción del socialismo. En la institución adjunta a la oficina del historiador de la ciudad reposaron también los restos del líder de la revolución cubana, un lugar que es y se mantendrá como testigo de la historia del territorio agramontino. En Camagüey, Lázaro Ernesto Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lázaro Ernesto Torres, Televisión Camagüey. Lázaro Ernesto Torres, Canal Caribe.